Tenemos mezcla, está rica adentro, trim posición, take off Flap, vamos a despegar sin flap, puertas, ventanas, cinturones, están verificados Nuda de aterrizaje está encendida Transpondedores están altos, no lo vamos a ocupar Tráfico, verificar, está libre a la derecha, está libre a la izquierda Viene otro en rodaje Bien, nuestro briefing para reject take off Tenemos viento calma, en caso de que al 50% de pista nosotros no tengamos 50 millas Vamos a rehusar nuestro despegue, acelerador todo atrás, vamos a aplicar frenos suaves Nuestro rango o margen de mitad de pista, 400 metros, pero una pista de 800 metros es el estanque de combustible Llamas a la torre, estamos listos al despegue Para los tráficos de Curacavi, mapa al hotel, listo para posición y despegue Inmediato, pista 1-0 No vamos Perfecto Calida a la derecha Calida a la izquierda Ya estamos en pista 1-0 Y tenemos Power Trash Set Inspira Light Presión, temperatura están ok Perfecto 80 millas en el ascenso Bien, y nos mantenemos así 5 millas alrededor del aeródromo, es la idea Tenemos un helicóptero ahí a la vista abajo Ando abajito Oye, buena vista Buena vista te gastáis Nicolás, que ve que Si, abajito ese helicóptero compadre Buena, lo vimos rápidamente Y queda amarillo igual, sobresalta Perfecto Perfecto Colocida de 100 millas 100 millas compadre Una bala 2350 RPM Compensado 100 millas Nivelado por 1.000 pies Traigo de Curacabipa Para el hotel nivelado 4.000 pies 5 millas por el norte del campo Se ve la esplendorosa cordillera de los Andes Completa Colcan Maipo Monta Coscagua Cerro El Plomo Tremendo Tremendo Y Matan Hotel en el aire Vamos al hotel final, pista 1.0 Perfecto. A ver que flote, flote. Tórpico furacabida en Lima Zangotel a través de 1300 pies, miraje por izquierda para el circuito izquierdo a pista 1-0. Vamos al hotel abandonando vía Delta, iniciando el rodaje hasta punto de espera pista 1-0. Muy bueno. Viene el Lima Zangotel por ahí en final, así que lo vamos a esperar, porque es su aterrizaje completo. Rehusó, bien, bien, muy, muy bien. Lima Zangotel, pasada de largo. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Si tú no se te sentís seguro, si flotaste mucho, pasaste el primer tercio de pista, compadre. Full potencia, nariz adelante, velocidad. Y limpio, si, va a ir limpiando flota un poquito. Es mucho mejor rehusar que quedarse ahí, final de pista. Vamos. Vista 1-0 para despegue inmediato. Combustible mezcla rica, aire caliente, acelerador. 70 millas. Vista asegurada, aún no. Vista asegurada, aire caliente, de entrada. Golpe en el final, pista 1-0. No más, clap. Vista libre. Aquí lo ve estamos, aquí lo ve estamos. Que no aterrice, que no aterrice. Que no aterrice, que no aterrice. Que no aterrice. Aterrice, un aterrice, perfecto. Gracias por la preferencia de traje a Buracay. Lima Tang Hotel iniciando rodaje vía Alfa para Hangar Club Ayer Arturo Marina Benítez. Lima Tang Hotel iniciando backtrack por pista para abandonar vía Delta y posterior pite combustible. Lima Tang Hotel ingresando en calle Raja Alfa para Hangar Club Ayer Arturo Marina Benítez. Lima Tang Hotel El próximo va a tenerme en pit de combustible. Gracias. Gracias.